Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tratamiento de inmunosupresión es el tratamiento de estanca del caprolivo y de gizona y eventualmente se le cambia al importe debido a diarrea. Y como complicación también desarrolla a leucopenia debido a los medicamentos y requiere tratamiento con factores de crecimiento. Lo que vamos a ver aquí es el curso característico del paciente con necropatía BK. El paciente tiene estudios de camisaje por BK que permanecen negativos hasta el sexto mes después del trasplante. Al sexto mes, él debió haber tenido una biopsia de protocolo que comparada a la biopsia de protocolo en el mes 3, se consideraba o se esperaba que fuera una biopsia negativa, ya que la fusión del injerto estaba conservada. Sin embargo, no se hace la biopsia y aproximadamente a 7 meses o 6 meses y medio después del injerto, el paciente se le hace la biopsia de protocolo. En ese momento, se le hace una prueba de plasma y se encuentra que el paciente tiene una carga viral de 5 millones de copias por mililitro. En este momento se le para el antiproliferativo, se le inicia inmunoglobulina intravenosa y con este resultado inicial, se ve que hay una disminución progresiva de la carga viral de 5 millones de copias por mililitro. Aproximadamente, todo junto a logarítmico, realmente no hay una diferencia en la reducción de la reputación viral. Entonces, procedemos con una reducción de la inmunoglobulina intravenosa y como la carga viral comienza a aumentar, se le para en este momento el catroquimus. Como resultado de esto y como pueden ver, manejamos al paciente con monitorización del DSA. Se observa en este momento que el paciente desarrolla anticuerpos contra B41 en un nivel de MFI relativamente bajo. Se reimpio produce el catroquimus, pero aproximadamente al mes 10 y medio se encuentra que aumentan los números de anticuerpos contra el donante y ahora las especificidades y ahora las especificidades contra DQ2 y DQ7 tienen un MFI extremadamente alto. En este momento se hace otra biopsia y se encuentra un rechazo por anticuerpo, por lo cual se introduce plasmapheresis e IDI. Esta es la biopsia original que se hace a 6 meses y medio después del injerto. Como decimos, es una biopsia o tipo de protocolo porque la función del injerto estaba completamente normal y lo que nos llama la atención principalmente es la presencia de un infiltrado intersticial muy activo con predominio de células plasmáticas. Un gran predominio de células plasmáticas, las cuales se las estoy mostrando en la diapositiva. A pesar de que hay un infiltrado bastante agresivo y edema entre los tubulgos, edema intersticial, realmente la biopsia no demuestra un efecto viral citopático en la tensión de hematoxilina y oxina. Pero cuando utilizamos la tensión inmunohistoquímica contra el SD40, se ve que hay varios núcleos tubulares positivos por infección con virus BK. En este momento, el tipo de rechazo de virus BK con el cual nosotros estábamos trabajando en este paciente es una nefropatía por polioma demostrada por biopsia de clase 2. Y vamos a discutir, a medida que avanzamos en la presentación, qué define una clase 1, una clase 2 o una clase 3. Pero nuestro paciente es nefropatía por polioma clase 2. Este es el tipo característico de la nefropatía de TK de clase 2. Usualmente, se puede ver en estos pacientes que hay una IFTA muy moderada. Se pueden ver intrusiones tubulares virales que en nuestro paciente no se ven y hay mucha inflamación. La IFTA y la inflamación son comunes, se demostraron en la biopsia de nuestros pacientes. Hay algo también muy característico en este paciente al momento en que se le hace la tubercia. Se encuentra que hay una coexistencia entre la nefropatía por virus BK y la tendencia de un rechazo. que debido al tipo de inflamación debajo del endotelio y de la inflamación a nivel de la íntima, se considera que es un rechazo PANS 2A. Así que el primer, la primera biopsia que se le hace para los pacientes es lo que nos explica. Una nefropatía de virus o biomas en combinación con un rechazo de células PANS 2A. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos con los pacientes y esperamos poder contestar esta pregunta durante la comunicación? La asociación de la nefropatía por virus BK con daño vascular en el rechazo PANS 2A. La asociación de la nefropatía por virus BK con daño vascular en el rechazo PANS 2A. La asociación de la nefropatía por virus BK con daño vascular en el rechazo PANS 2A. Igualmente, como lo que vemos en mi paciente, este paciente tenía nefropatía de virus BK con daño vascular en el rechazo PANS 2A. Entonces, vamos a distribuir el valor de la rechazo PANS 2A. Como saben, el virus BK es un virus DNA y por ser un virus DNA, permanece con nosotros desde el momento de la rechazo hasta que nos vives. Como saben, el virus BK es un virus BK con daño vascular en el rechazo PANS 2A. El 80% a 90% de la asociación general ha tenido infecciones urinarias, como el virus BK, y muchos desarrollan en los cuerpos mineralizantes. en contra del virus. Usualmente, no causa patrocina a tener pacientes con un sistema inmune intacto. Sin embargo, en los últimos años, se ha demostrado que incluso en individuos, incluso competentes, este virus puede tener una asociación con tumores de flústata y cáncer de la desliga y de la diabetes. Este tipo de infección, principalmente en el paciente inmunosufruido, se presenta usualmente con hematuria. una asociación de la enfermedad. Usualmente, el paciente va a tener una pulia extremis que es asintomática, y como resultado de una infección clórica, estos pacientes pueden desarrollar hegemosis inmunosufruido debido al ciclo de pulia y de reparación. y se presentan con individuos de procesos. No todos los pacientes desarrollan B.A. durante el primer año de trasplante. A medida que entendemos que este enfermedad mejor, también vemos que pacientes trasplantados pueden desarrollar un proceso de infección tardíamente en el uso del interno, por lo cual se recomienda que se haga la mensaje que no hay en todos los pacientes después del primer año. Ahora, ¿cómo infecta el virus a la célula inferior del cerebro y la célula tubular? El virus, como se muestra aquí, se adhiere a detectores que están en la membrana celular de la célula tubular o del urotero, entra al citoplasma, donde la cubierta exterior del virus está compuesta en la membrana celular de la célula tubular o del urotero, lo cual nos permite al virus del sistema tumorológico. Una vez que entra al citoplasma, el virus entonces entra al ciclo endoplasmático, donde va a, como se dice, quitar o describir la caca blanca de la membrana celular, pasa ahora de nuevamente del ciclo endoplasmático al citoplasma. En el citoplasma, el virus va a, como se dice, la célula de 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 la célula. El cual se une a un receptor en la membrana del núcleo y el cina viral empieza entonces a controlar el ciclo celular de síntesis y de crecimiento de la célula. La célula de la célula activa el ciclo celular y al mismo tiempo unide el mecanismo de apoptosis, así que esta infección continúa propagándose. Lo que vemos usualmente es que durante la infección hay varios campos en la cual hay una respiración de las células que se programan. Estos mecanismos de reprogramación no solamente permiten a la continuidad de la infección, pero también pueden que a cambio del ciclo del virus, de tal manera que el virus se hace más más o menos o también pueden integrar la inflamación maligna de la célula. Lo que vemos aquí es el ciclo o la historia natural de la infección con el virus de A. Tenemos el paciente trasplantado que se ha infectado durante la infancia en el virus de A, pero en el cual el virus persiste de los que ha infectado el virus. Una vez que el paciente se trasplantado y el sistema inmunológico del paciente se inmune, muchas veces lo que vemos es una respiración viral completamente asintomática y que todavía está bajo el riesgo del sistema inmune. Sin embargo, en el paciente trasplantado no hay un sistema inmune que vaya a controlar el crecimiento y la propagación del virus. Como resultado de esta respiración, lo primero que observamos es la aparición del virus en la orina. La infección de 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 las células adyacentes se pierde la continuidad de la membrana basal que los triunfes. Una vez que ya se haya perdido la intensidad de la membrana basal, pasamos del estadio de gloria a un estadio de gloria. La gloria va a atraer a células inflamatorias, polimortos nucleares, va a atraer células plasmáticas, va a atraer células genéticas, las cuales son principalmente los componentes celular inflamatorios que tenemos en la gloria. A medida que la inflamación del gloria muscular continúa, el paciente desarrolla disminución del injerto, necropatía que se diagnostica con biopsia y a medida que la infección avanza puede desarrollar fibrosis si la infección no se controla. Si la infección se controla, hay una fibrosis residual, pero se quiere reintratar la función del injerto. La interacción con las vías XXI puede ser inhibida por las vías XXI, que regulan la sexo bebida celular, la proliferación y el ciclo celular. También es inhibida por las vías XXI, pero también es inhibida por los distribuidores de MTOR. Activación del GSH1, ACC y las vías de MTOR es esencial para que la inflamación continúe y empeore. Ahora, un concepto, un concepto nuevo en el concepto de rearreglo a el exo y en el virus y la aparición de distintos ejercicios, lo cual puede ocurrir en extracción y crónica. Por ejemplo, cuando se detecta por primera vez la proliferación del virus y CK en pacientes que están trasplantados, la gran mayoría de los pacientes nada más van a tener infección con genotipo 1. El 58% va a estar infectado con genotipo 1, 13% con genotipo 2 y 2% con genotipo 4. 24 meses después de la infección, vemos que el escenario más común es una combinación en el cual se entiende que ya sea una combinación de genotipo 1, 2, 2 y 4 o 1, 2 y 4. Muy bien, lo que hemos discutido hasta el momento es que la nefropatía por virus BK está caracterizada por una replicación viral en el paréntema renal y distintos grados de inflamación y de necrosis tubular aguda. El concepto de reconstitución inmunológica es un concepto que nos explica por el cual pacientes con nefropatía de virus BK pueden desarrollar ya sea rechazo humoral, rechazo celular o anticuerpos de nuevo como resultado de la infección misma o de la respuesta del sistema inmune a la infección. En la siguiente discusión vamos a hablar de las características morfológicas de la nefropatía de virus BK además de todos los estudios no invasivos que se pueden utilizar para el seguimiento de estos pacientes y su diagnóstico. En primer lugar, para discutir los hallazgos histológicos, recordemos que hay tres tipos, clase 1, clase 2 y clase 3. En la clase 1 se caracteriza por la ausencia de un infiltrado inflamatorio, la ausencia o presencia muy ligera de atrofia tubular, fibrosis intersticial y la ausencia de un efecto citopático, no se observan las inclusiones tubulares. Al mismo tiempo, menos del 1% de los túbulos en la biopsia es positivo por inclusiones virales que son SV40 positivo. En la clase 2, que es el tipo de nefropatía en el paciente que estamos discutiendo, se observa nuevamente un mayor infiltrado inflamatorio en el intersticio, hay efecto citopático como se ve aquí en las flechas, y al mismo tiempo hay un nivel de atrofia tubular y de fibrosis mucho mayor que en la clase 1. En la tensión por inmunohistoquímica, más pero menos, más de un 1%, menos del 10% de los túbulos en la biopsia van a tener función positiva por SV40. En la clase 3 es lo que llamamos la nefropatía por virus PDK terminal. En estos pacientes, se ve que hay pérdida tubular, que el compartimiento intersticial está siendo reemplazado por colágena y tejido cicatricial, pero todavía continúa un infiltrado de tipo inflamatorio, principalmente en las áreas de atrofia tubular y de fibrosis. Igualmente, en este tipo de biopsia de la clase 3, más del 10% de los túbulos en la biopsia tienen inclusiones tubulares virales positivas por la tensión del SV40. Este tipo histológico o esta clasificación histológica de la nefropatía por virus BK no solamente conlleva un diagnóstico histológico, pero tiene una connotación de tipo funcional y pronóstica. Por ejemplo, pacientes que tienen una nefropatía clase 3 usualmente se presentan con un aumento progresivo de la creatinina sérica y la gran mayoría de estos pacientes van a perder el injerto durante uno o dos años después del diagnóstico de la nefropatía. En comparación, nefropatía de clase 1 y de clase 2 tiene un pronóstico mucho mejor y el injerto se puede rescatar. En la clase 2, la elevación de la creatinina sérica es relativamente baja y aunque continúa siendo un poco más alta al mes 24 que al mes del trasplante usualmente la sobrevida de este injerto puede ser similar a la sobrevida de otros pacientes sin la infección. En la clase 2, la sobrevida del injerto y la elevación de la creatinina va a ser intermedia entre el paciente con nefropatía clase 1 y la nefropatía clase 3 y claramente el pronóstico es mejor que en pacientes con nefropatía clase 3 pero peor que en pacientes con nefropatía clase 1. sabemos pues que la nefropatía por virus BK tiene un impacto muy importante en la pérdida del injerto como se observa en la gráfica A pero también tiene un impacto en la sobrevida del paciente y esto se observa en la gráfica B cuando los pacientes que pierden el injerto pero no mueren que están todavía vivos la pérdida del injerto es mucho menor la diferencia entre esta curva y esta curva está dada por los pacientes que en la gráfica A mueren se eliminan estos pacientes en la gráfica B y por lo tanto la probabilidad de pérdida del injerto disminuye seguimos con la discusión de nuestro paciente y específicamente lo que vamos a hablar es la presencia de anticuerpos la aparición de anticuerpos en el paciente durante la evolución de la enfermedad los resultados de la biopsia y el tratamiento a seguir en la segunda biopsia observamos que las características del rechazo celular agudo han desaparecido después de tratar al paciente con esteroides intravenosos y aumento de la monosupresión de mantenimiento hay resolución de la tubulitis hay resolución de la endotelialitis hay también un aumento sin embargo del grado de necrosis tubular o atrofia tubular y fibrosis intersticial pero lo que prevalece en esta biopsia es la inflamación de la microcirculación principalmente en el capilar peritubular y en el glomérulo con una tensión de C4D focal y una disminución en el número de túbulos o el porcentaje de túbulos en la biopsia que son positivos por la tensión del SV40 disminuye de más del 10% a una proporción de 1 a 10% en este caso aproximadamente 6% de los túbulos permanecían positivos ahora se piensa que el resultado o la predisposición a rechazo celular y humoral en el paciente con infección de virus BK es resultado de una reconstitución inmune como resultado a la infección viral del C y usualmente se asocia a un control de la proliferación o de la replicación viral pero también se asocia con un aumento en el riesgo de rechazo celular o humoral el primer artículo en demostrar una asociación en anticuerpo de nuevo con persistencia de virus BK se publica por Didra Zawinski en el 2015 este es un estudio retrospectivo de pacientes de riñón y de riñón y páncreas de los cuales al final se estudian 785 pacientes se observa en estos pacientes que hay una correlación entre el tiempo en el cual la viremia se detecta después del trasplante pero a 540 días después del trasplante con la aparición de anticuerpos contra clase 2 y clase 1 similar a lo que vimos en nuestro paciente los primeros anticuerpos en aparecer son anticuerpos contra la clase 1 en nuestro paciente fueron anticuerpos contra el locus D seguido vemos la aparición de anticuerpos contra antígenos de clase 2 en nuestro paciente fueron antígenos de DQ2 y DQ7 la cantidad de anticuerpos también entre clase 1 y clase 2 es diferente si recuerdan en nuestro paciente el MFI de anticuerpos contra antígenos B usualmente es menor de 5000 mientras la MFI para anticuerpos de anticuerpos contra los antígenos DQ7 y DQ10 o DQ2 y DQ7 son arriba de 10.000 también es importante recordar que a medida de que la viremia sea persistente y no se elimine el riesgo de desarrollar más anticuerpos lo que inmunológicamente se llama epitope spread o como en español sería la diseminación del epitope vamos a ver que esos pacientes desarrollan más y más anticuerpos contra otras especificidades específicas del donante en este estudio no se encuentra una diferencia en la sobrevida del injerto o en la sobrevida del paciente cuando se compara con pacientes que nunca tuvieron infecciones con virus BK sin embargo les recuerdo que el periodo de seguimiento de estos pacientes con anticuerpos de novo es un periodo relativamente corto y que si estos pacientes se siguen después del día 1500 de trasplante probablemente en ese momento podemos ver la diferenciación y el efecto que la infección con el virus BK y los anticuerpos tienen en la sobrevida del paciente y del injerto seguimos para discutir en este momento cuáles son las pruebas no invasivas para el diagnóstico de la necropatía por virus BK y les recomiendo que especialmente a los residentes que lean este artículo del grupo de trabajo de la reunión BAM publicado en el 2018 donde se presentan varias recomendaciones acerca de la combinación de pruebas en orina pruebas en plasma y pruebas en histología para la clasificación y el manejo del paciente con virus BK a diferencia de otros algoritmos en el cual se enfatiza solamente el uso de la viremia en el último algoritmo de BAM se menciona que tanto la viruria como la viremia puede ser de gran utilidad para el manejo del paciente con enfermedad de virus BK en el algoritmo se recomienda una determinación de viruria inicial al momento de trasplante y si es negativa continuar el seguimiento con pruebas de tamizaje en orina pero si la viruria es mayor a un logaritmo de 10 a la séptima potencia este paciente se considera a riesgo de tener una nefropatía y se recomienda pasar de la detección en orina a la detección en plasma al momento de que se llega a esta carga viral en la orina si se hace una carga viral en plasma y es negativa en este momento se continúa el seguimiento del paciente ya no con tamizaje en orina sino con tamizaje en plasma si al momento en que se hace la viremia se encuentra que la viremia es menor de 10 a la cuarta potencia se sigue el paciente con tamizaje en plasma pero si la carga viral es igual o mayor al logaritmo 10 a la cuarta potencia esto es un diagnóstico presuntivo de nefropatía por virus de K se recomienda que se disminuya la inmunosupresión y que se haga una biopsia del injerto si es posible la clasificación de clase 1 clase 2 y clase 3 nos permite llegar a un diagnóstico definitivo de nefropatía de trasplante y requiere una biopsia mientras que la utilización de carga viral en orina y en plasma nos puede llevar a un diagnóstico de nefropatía probable o a un diagnóstico de nefropatía presunta algo muy importante que debemos recordar es que si no tenemos acceso a una biopsia pero tenemos acceso a la microscopía electrónica el sedimento urinario del paciente se puede estudiar bajo la microscopía electrónica para la detección de estos cilindros llamados housing estos cilindros urinarios son cilindros tubulares en los cuales hay partículas virales o millones dentro de la célula tubular y esto se considera un símbolo de infección por virus beta definitiva y si no podemos hacer la biopsia pero encontramos esto en el sedimento debemos asumir que la nefropatía tiene alta probabilidad en este paciente para seguir y terminar vamos a discutir las guías para el manejo de la nefropatía BK publicadas por la asociación americana de trasplantes el año pasado vemos nuevamente que hay distintos estadios de diagnóstico de la nefropatía BK lo cual se puede hacer a través de distintos elementos ya sea utilizando la orina utilizando el plasma combinando orina y plasma o combinando orina plasma y biopsia como decimos el único mecanismo que nos va a permitir o la única combinación que nos permite el diagnóstico probado definitivamente de la infección por virus BK requiere que haya virus en la orina virus en el plasma y que la biopsia pertenezca ya sea a clase 1 clase 2 o clase 3 dependiendo de las características histológicas ahora que hacemos con el tratamiento del paciente que tiene virus BK en primer lugar yo recomiendo que se elimine en primer lugar el tratamiento en la prevención y el tratamiento con prevención requiere la utilización de pruebas de tamizaje ya sea en orina o en plasma si el paciente desarrolla ya sea virulia o viremia tenemos entonces a considerar la modificación de la inmunosupresión el único procedimiento terapéutico que es efectivo en la necropatía virulica es la reducción de la inmunosupresión a pesar de que hemos utilizado muchos otros medicamentos en combinación con reducción de la inmunosupresión lo que se recomienda usualmente es la eliminación o disminución de la dosis del antimetabolito usualmente un buco fenolato seguido por disminución de la dosis del inhibidor de la calcineurina y otros agentes los cuales vamos a discutir o el reemplazo del antimetabolito con un inhibidor del emetor en esta gráfica podemos ver los estudios randomizados que se han hecho utilizando reducción de inmunosupresión como placebo y reducción de inmunosupresión más un medicamento en el estudio o en el grupo experimental en el estudio de gregnol además de reducir la inmunosupresión en el grupo placebo el grupo experimental recibe por tres meses quinolonas orales más reducción de la inmunosupresión un mecanismo un un abordaje similar se ve en el estudio de Lee en el cual la levofloxacina se utiliza por un periodo de tiempo más corto de un mes y se compara a pacientes en los cuales nada más se le reduce la inmunosupresión en el estudio de WASH se utiliza reducción de inmunosupresión en comparación a el cambio del micofenolato con la leflunomida y en el estudio de Brennan se cambia la inmunosupresión de tacrolimus a suculoforina lo que debemos recordar es que ninguno de estos estudios demuestra que la utilización de quinolonas leflunomida o el cambio de tacrolimus a suculoforina es mejor que solamente reducir la inmunosupresión en el paciente por lo tanto el tratamiento número uno debe ser la reducción de la inmunosupresión en vez de cambiar inmunosupresores o en vez de añadir otras medicaciones como ustedes dieron en nuestro estudio nosotros utilizamos inmunoglobulina intravenosa en el manejo del paciente usualmente nuestra el raciocinio para utilizar inmunoglobulina intravenosa en mis pacientes es que estos pacientes van a estar a un alto riesgo de desarrollar rechazo celular rechazo humoral o anticuerpos de novo también también se ha demostrado que en pacientes que tienen anticuerpos neutralizantes contra el virus BK que estos pacientes tienen una probabilidad de desarrollar menos viremia y viruria viremia y viruria que pacientes que tienen o no tienen anticuerpos contra el virus BK o que los niveles de anticuerpos contra el virus BK son bajos por lo tanto esta información sugiere que hay anticuerpos neutralizantes que pueden proteger al receptor del injerto contra la infección la inmunoglobulina intravenosa que se ha estudiado en el laboratorio que en cuanto a la proliferación del virus BK es la inmunoglobulina contra el citomegalovirus y es lo que vemos en esta gráfica de inhibición viral en el cual se utilizan diferentes concentraciones de inmunoglobulina intravenosa en comparación con citogam y distintos títulos y se observa que ambas preparaciones inhiben el crecimiento del virus esto es importante porque en la mayoría de los casos la inmunoglobulina intravenosa genérica es mucho más barata que el citogam y ambas aparecen tener un efecto inhibidor en vitro considerando que la concentración de inhibidora del IDIG usualmente es menor que la concentración inhibidora del citogam y esto se ve en el nivel de los títulos que se requiere para inhibir la proliferación del virus vamos entonces a contestar la pregunta que todos se están haciendo el MTOR debemos utilizar el MTOR en el manejo de estos pacientes sí o no en este metaanálisis se publican o se estudian todos los estudios hasta el 2017 en el cual se habían utilizado el reemplazo de micofenolato con un MTOR ya sea rapamicina o everolimos y si había un beneficio en comparar la inmunosupresión en el cual se elimina el antimetabolito pero se continúa el inhibidor de la calcineurina o hay un beneficio de eliminar la calcineurina y utilizar un inhibidor del MTOR con prednisona y lo que vemos es que la reacción es variable aunque aunque muchos estudios demuestran que puede haber cierto beneficio utilizando el MTOR la gran mayoría de los estudios no son definitivos ya sea o no demuestran un cambio significante o el beneficio del MTOR es muy pequeño o el beneficio de la utilización de los inhibidores de la calcineurina es mejor que la utilización del MTOR habiendo dicho eso el estudio con una de la con un mayor número de pacientes que es el estudio de WEIR del 2011 es el único que definitivamente demuestra desde un punto de vista significativo con una P de 0.05 que la utilización del MTOR disminuye el riesgo de la nefropatía por virus BK esto no se ha demostrado en el transform study por ejemplo en el estudio transform no se encuentra un beneficio en el uso de verólimos y en la incidencia o prevalencia del virus BK vamos a terminar para conversar cuáles son las recomendaciones acerca de las pruebas de tamizaje la AST recomienda pruebas de tamizaje ya sea en orina o en plasma mensualmente hasta el mes 9 y después cada 3 meses hasta después hasta cumplir el año 2 claramente esto va a eliminar pacientes que tienen una nefropatía BK de virotas a inicio tardío después del trasplante por lo tanto nosotros recomendamos que en pacientes que pueden estar a riesgo se le continúe una prueba de tamizaje en plasma una vez al año hasta el año número 5 hasta son las características de replicación ya sea en plasma o en orina que nos van a indicar si el paciente tiene una viremia sostenida o una viremia que está aumentando y progresando de una manera logarítmica en cuanto al uso de la biopsia tenemos que recordar que las biopsias en el virus BK pueden o no confirmar la presencia de la necropatía ya que se requiere la inclusión de médula renal en el espécimen para poder encontrar las inclusiones de tipo tubular que prevalecen en la médula y que son poco comunes en la corteza renal lo importante de esta recomendación de la biopsia es detectar si al mismo tiempo de la infección con el virus hay un proceso de rechazo y esto es importante porque la recomendación de la ST es de que si hay rechazo se trate el rechazo primero y una vez que el rechazo resuelve usualmente vamos a tener que demostrar la rechazo con otra biopsia entonces proceder con la reducción de la inmunosupresión en esta columna van a ver todos las características que se pueden utilizar y considerar cuando estamos en el seguimiento de un paciente con infección de virus de K debemos evaluar si el paciente se sensibiliza si el paciente desarrolla anticuerpo de donante específico si el paciente es un candidato para retransplante etcétera etcétera y en contra en cuanto a la reducción de la inmunosupresión una vez que se ha tratado el rechazo se recomienda la reducción del inhibidor de la calcina urina la reducción de la droga antiproliferativa y el destete de los corticoides vea que no se diga eliminación de corticoides y vea que nos dice eliminación del antiproliferativo y reemplazo con un inhibidor del hemitor finalmente la recomendación nos dice que cambiar de tacrolimus a ciclofurina cambiar de micofenolato a un inhibidor del hemitor añadir inmunoglobulina intravenosa o cambiar de micofenolato a leflunomida no tienen la base científica y en la literatura para ser recomendada generalmente para el tratamiento de estos pacientes y que hasta el momento el tratamiento debe consistir en la reducción de la inmunosupresión entonces repetimos una vez más cuáles son las recomendaciones ya para terminar reducción de la inmunosupresión en la primera intervención a menos que el paciente se presente con infección y rechazo no tenemos data suficiente para el intercambio de ciclofurina la utilización de emetor o la utilización de quinolonas ya sea para profilaxis o terapia retransplante después de la pérdida del injerto debido a necropatía beca puede hacerse sin ninguna complicación dependiendo de que el paciente en diálisis ya o que está preparando preparado para un injerto o un reinjerto preventivo que ya no haya viremia en el receptor todos estos pacientes requieren la prueba de replicación viral en plasma negativa para ser retransplantados y con esto quiero terminar la presentación y si en el futuro tienen algunas preguntas acerca de este tema les voy a dejar al final mi correo electrónico y podemos compartir que no se